Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de nuevo de cáncer de colon, uno de los cánceres más frecuentes, más letales. Ya lo hemos revisado con mucho más detalle en videos previos y les dejo el enlace en la parte de arriba explicando toda la fisiopatología. Justamente comentamos cómo el cáncer de colon va a tener diferentes orígenes y diferentes entidades patológicas que llevan a su desarrollo, pero que probablemente las bacterias que viven en nuestro colon van a ser muy importantes para protegernos contra el cáncer o para facilitar la aparición justamente de este tipo de cáncer y de este tipo de malignidad. De manera que por muchos años se ha creído que el alterar esta microbiología, este microbiota que tenemos viviendo en nuestro colon, todas las bacterias que hay ahí, puede ser una intervención adecuada para incrementar o para disminuir el riesgo de que presentemos este cáncer. El día de hoy les traigo un estudio muy interesante en el cual parecen demostrar que el uso de antibióticos pudiera incrementar la frecuencia de cáncer de colon. Esto especialmente algunos antibióticos y especialmente algunos tipos de cáncer de colon. Importante mencionar que aunque este estudio es bastante grande y bastante robusto, apenas estamos empezando a trazar estas conexiones y es posible que estudios posteriores nos puedan dar un panorama un poco diferente. Ya sea que la asociación de cáncer de colon y antibióticos es más fuerte todavía o a lo mejor hay algo que no estamos viendo tal cual en este estudio. Primero, ¿cómo es el estudio? Este estudio fue hecho justamente en Suecia y ahí encontraron básicamente hay un registro nacional en este país en el que todas las intervenciones de salud que se le hacen a los pacientes quedan registradas y entonces algunos investigadores tienen acceso a estas bases de datos, seguramente están anonimizadas, no las conozco a fondo, pero se puede determinar qué pasó con un paciente, qué antibióticos o qué medicamentos se le mandaron y desenlaces en salud que hay más adelante en la vida de estos pacientes. Y entonces los investigadores tomaron de la base de datos del primero de julio del 2005 al 31 de diciembre del 2016 y esencialmente de toda esta base de datos tomaban pacientes que sí habían manifestado cáncer de colon o de recto en algún punto de ese seguimiento de 2005 a 2016 y lo comparaban con pacientes que no habían desarrollado ese tipo de cáncer. Y encontraron 40 mil 545 pacientes de nuevo que habían sido positivos para el cáncer que en el seguimiento que se había hecho habían aparecido o se les había llegado el diagnóstico de este tipo de cáncer. Y del otro lado era un estudio de uno a cinco, es decir, por cada paciente que encontrábamos con cáncer teníamos que ajustarlo con cinco que no habían presentado en el seguimiento. Ese tipo de patología maligna y para este encontraron 202 mil 720 personas que eran el control, que de nuevo no habían sido diagnosticadas con cáncer de colon. Más o menos la mitad de los participantes o la mitad de los registros que ellos obtuvieron eran hombres, con un 52.9%. La edad del diagnóstico medio o promedio para el cáncer de colon fueron 72 años. Importante, fueron pacientes ya en edad avanzada cuando se les detectaba el cáncer de colon. El 36.4 era cáncer de colon proximal, es decir, en las primeras partes del colon. Importante mencionar que justo en estas primeras partes, colon proximal, colon transverso, es donde tenemos más bacterias y conforme nos vamos acercando al recto, va disminuyendo la cantidad y la diversidad de bacterias que vamos a estar presentando. 36.4 era cáncer proximal, 29.3 era distal y 33% era cáncer de recto, que por supuesto es la última parte de nuestro tracto gastrointestinal. Ahora, además de la frecuencia de cáncer de colon, los investigadores también determinaron o trataron de encontrar algunas otras diferencias entre los pacientes, como estatus socioeconómico, qué tanto utilizaban los servicios de salud y tenían acceso y algunos otros datos. De nuevo, esto era para ajustar para algunos otros factores confusores, cosas que podrían estar incrementando o disminuyendo el cáncer de colon sin que nosotros nos diéramos cuenta. Y entonces aquí podemos encontrar algunas cosas. Primero, es un estudio que fue retrospectivo, es decir, estamos viendo la información hacia el pasado y de registros médicos, no tal cual de los pacientes contándonos qué pasó o que nosotros empezamos con los pacientes y les dimos un seguimiento, como son los estudios prospectivos. Y eso ya de entrada puede hacer que la información sea un poco menos fuerte que de nuevo en estos estudios prospectivos o en un ensayo clínico aleatorizado o algunas de estas versiones o diseños de estudios clínicos mucho más robustos. Sin embargo, por la gran cantidad de pacientes que tenemos, eso le da puntos y hace que sea más robusta la información. Finalmente, al ser solamente un país y un, entre comillas, tipo de persona, es decir, una misma cultura, un mismo tipo de dieta, un mismo tipo más o menos de carga genética, eso le quita puntos. Entonces, podemos ver que hay algunas ventajas y algunas desventajas y de nuevo por esto necesitamos más estudios para estar seguros. Sin embargo, ¿qué fue lo que se encontró en este gran, gran estudio? Que les voy a dejar en la descripción del video, el enlace para que puedan leerlo y para que puedan checarlo ustedes mismos, pero esencialmente encontraron que los pacientes que durante este seguimiento habían tenido o muy poco o nada prescripción de antibióticos, tenían también un riesgo mucho más bajo de presentar cáncer de colon, especialmente al tercio proximal del colon. Y aquí lo que calculaban los investigadores es algo llamado odds ratio, que es más o menos la probabilidad incremental que tiene una persona de padecer una enfermedad versus no padecerla con algún factor de riesgo. Si tú tienes uno, significa que el riesgo es igual, es decir, los dos tenían exactamente el mismo riesgo. Para las personas que tenían un uso moderado de antibióticos, el odds ratio o este riesgo que presentaban los pacientes era de 1.15, es decir, .15 por encima del 1, 15% extra, podríamos traducirlo un poquito. Y para los que tenían un muy alto uso de antibióticos, .17 o 1.17 era el odds ratio. Y esta era una diferencia significativa. Ya de aquí podemos ver no solamente que el uso de antibióticos incrementa el cáncer de colon en este estudio, sino que a mayor dosis de antibióticos, mayor es el riesgo que vamos a estar encontrando de cáncer de colon. Ahora, si vemos la estadística al revés, comparando los grupos controles que no tenían cáncer de colon con los grupos que sí tenían cáncer de colon, también encontraron que los que no tenían cáncer de colon habían tenido también un menor uso de antibióticos, siendo 18.7% para los pacientes sin cáncer que habían sido prescritos con antibióticos, versus 22.4% en los pacientes que habían desarrollado más adelante cáncer de colon. Y además, había sido mucho más probable que los pacientes con cáncer de colon hubieran recibido antibióticos por más de dos meses, lo cual por supuesto ya es un uso intenso de antibióticos solo para ciertas patologías, siendo 20.8% versus 19.3%, de nuevo siendo más frecuente que utilizar antibióticos por tiempos prolongados los pacientes que después desarrollaban cáncer de colon. Ahora, encontraron también que los pacientes que habían utilizado antibióticos, ya sea intenso o no tan intenso, y que después dejaban de utilizarlo por dos años, eso hacía que la diferencia ya no fuera significativa. Es decir, parece que después de dos años de no usar antibiótico, va desapareciendo ese efecto de mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon. De nuevo, toda esta información tendrá que ser validada más adelante por más estudios, pero pareciera que el momento en el que nosotros damos un antibiótico es cuando nosotros tenemos cambios en la microbiota y en el funcionamiento del colon que más adelante pueden llevar, ya sea al crecimiento de alguna bacteria que es más nociva o a la eliminación de una bacteria que es protectora, y eso lleva más adelante a cambios cancerígenos dentro de las células de nuestro colon. De nuevo, siguiendo la discusión natural en el colon proximal, teniendo muchas más bacterias, pues es más susceptible a que los antibióticos generen la aparición de malignidad ahí, y en el colon distal, siendo menos este riesgo. Importante también recordar que cuando nosotros nos hacemos una colonoscopía justo para detectar cáncer de colon, es más fácil detectar el cáncer que está distal, pues porque está más cerca del recto, que es por donde hacemos la colonoidoscopía, y de pronto el colon proximal es un poquito más difícil de ver, no digo que no se pueda, pero se tiene que se lo estuve muy bien para también detectarlo y verlo completamente. Eso puede llevar también a que sea más difícil no solamente detectar, sino tratar algunos de los tumores que pueden aparecer ahí. Ahora, ¿cuáles fueron los antibióticos más asociados con la aparición de este cáncer de colon? Esencialmente fueron las quinolonas, las sulfonamidas y las trimetoprimes. Muy usados, por supuesto, para infecciones de veas urinarias, a veces para infecciones pulmonares y para algunos otros tipos de infecciones, es decir, se usan para un chorro de cosas. Mientras que otros antibióticos como la nitrofurantoína, los macrólidos y las licosamidas, estos no tuvieron una asociación tan fuerte con la aparición de este tipo de cáncer de colon. Esto también podría empezar a sugerirnos qué tipo de bacterias son las que estamos protegiendo o las que estamos destruyendo con los antibióticos que más adelante están causando esta transformación maligna de nuestras células en el colon. De nuevo, quiero volver a subrayar que este es un estudio muy interesante que nos está dando mucha información acerca de un posible nuevo evento adverso asociado a los antibióticos. Sin embargo, necesitamos más investigación para determinar exactamente cómo está funcionando esta relación. Básicamente, a manera de resumen, los investigadores nos comentan que el uso de antibióticos estuvo asociado en este estudio con un riesgo de cáncer de colon proximal del 9%, que si nosotros teníamos un uso intenso o elevado de antibióticos subía hasta el 17%. Uso elevado, ellos mencionaban como uso de antibióticos de 61 a 180 días del periodo de estudio. No tenía que ser de manera consecutiva, simplemente era todos los 180 días de los básicamente nueve años de seguimiento que ellos hicieron, era donde se presentaba un riesgo mucho más elevado. Finalmente, esto va de la mano con otros estudios, un estudio de Escocia específicamente, en el que encontraron que el uso de antibióticos se asociaba con un riesgo 50% mayor de presentar cáncer de colon en pacientes de menos de 50 años que lo estaban utilizando. Aquí tenemos también información de personas más jóvenes. Con esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Evidentemente, la respuesta no es no utilizar antibióticos, los antibióticos son medicamentos extremadamente importantes. Hemos platicado ya de lo buenos que son para ciertas patologías, pero por supuesto también algunos de los eventos adversos. Les dejo en la parte de arriba algunos de los antibióticos que hemos revisado antes en el canal. La respuesta no es no usar antibióticos, pero como hemos hecho mucho hincapié en este canal, es utilizar los antibióticos de manera correcta, solo cuando están prescritos de manera adecuada por el médico o por el prescriptor de salud que los haya mandado, suspenderlos cuando ya se acabó el tratamiento, no tomar nosotros antibióticos solamente cuando nos sentimos mal sin la indicación médica. Y por supuesto, cuando no tenemos la certeza de que sea una infección bacteriana, no usar antibióticos. Hay muchas patologías que pueden curarse sin necesidad de utilizar antibióticos y ni nos arriesgamos a la resistencia bacteriana, ni nos arriesgamos a estos eventos adversos nuevos que pueden aparecer con este y con otros medicamentos. Entonces, utilizar de manera correcta los antibióticos se vuelve extremadamente importante para la salud actual y para la salud futura de nuestros pacientes. Entonces, esta sería un poquito la recomendación. No usar antibióticos de una manera incorrecta, siempre usarlos de acuerdo a parámetros bien establecidos en la clínica. Además de esto, por supuesto, buscar estrategias para no infectarnos en lugar de, ya que estamos infectados, tener un tratamiento como la vacunación, por ejemplo, la vacuna contra el neumococo que puede prevenir neumonías bacterianas, entre otras cosas, lavado de manos y todas estas estrategias que tenemos para prevenir este tipo de infecciones. Finalmente, hacer mucho énfasis en la detección oportuna del cáncer de colon, que sabemos cuando es detectado al principio, puede casi curarse en muchos de los casos. Sin embargo, cuando lo detectamos más tarde, ya es prácticamente incurable y continuará para toda la vida de nuestro paciente. Entonces, ser muy cuidadosos y hacer mucho énfasis en esta prevención y detección oportuna también del cáncer de colon. Finalmente, quiero cerrar este video agradeciendo a las personas que no solamente se han suscrito y comparten esta información en nuestros videos, sino que también han decidido apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video en particular, que hoy cárcelo de Farahín Gregorio, Bajo la Lupa, Silvina Espinosa, Gladys Alvarado, Raúl Santiago Rodríguez, Michelle Estrada, Pablo Antonio, Alaina ZM, Rosaura Murillo Gómez, Gilberto Arhueta, Nada de Nada, Julio Martínez, Alejandro Pardo y Yami Pascasio. Muchísimas gracias por el apoyo. Realmente nos ayudan a seguir haciendo estas investigaciones y compartirlas con todo el mundo. Por hoy, con esto acabamos. Muchísimas gracias y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.